Y damos inicio al detalle de las noticias. Un nuevo caso de respeto por la autoridad ocurrió este día al norte de la ciudad capital. Tres presuntos delincuentes se enfrentaron a tiros contra la policía y dos agentes resultaron heridos. Agentes de la Policía Nacional Civil se enfrentaron a tiros contra tres presuntos delincuentes en un sector de la colonia Santa Luisa, zona 6 capitalina. El hecho inició cuando los agentes intentaron hacerle el alto a los tripulantes de un taxi en un operativo de rutina. Los hombres dispararon contra los uniformados, inició una persecución hasta que la PNC logró la captura de uno de los presuntos maleantes. El hecho provocó que incluso se acercara al lugar el director de la Policía Nacional Civil, Gerson Oliva. Después de obtener datos, brindó declaraciones. Se detuvo al señor Pulifredo Ovidio Vargas González, de 42 años de edad. Este sujeto prácticamente está totalmente tatuado, pertenece a la Mara 18. Los dos sujetos, autores materiales del hecho, todavía se están en seguimiento. Durante el enfrentamiento, dos elementos de la PNC resultaron heridos y los socorristas del Casco Negro se encargaron de trasladarlos a un centro asistencial. Los agentes Filiberto Maciel Chacó Craxán y Alfredo Pascual García, ellos fueron asistidos por personal paramédico bombero voluntarios, quienes posteriormente los trasladaron a la sala de urgencias del Ix en la zona número 6. Más tarde, los altos mandos de la institución informaron que entre los heridos está el inspector, encargado del comando motorizado que resguarda la seguridad de los vecinos de esa zona, identificado como Alfredo Pascual. Los operativos continuaron, pero dos de los supuestos delincuentes lograron escapar.